Vista rápida para Cybertron 21 Transformers Siege SG-28 Reluct Class Refractor Por fin una actualización que le hace justicia al personaje de G1 Empezamos por ver el modo cámara Que como recordarán para poder obtenerlo es necesario comprar 3 copias de la figura de luz refractor Más conocido como reflector Un modo bastante sólido El lente y el trípode de la cámara resultan de la unión de los escudos y rifles respectivamente Una ingeniosa manera para almacenar los accesorios en este modo Lastimosamente no se incluyen las piezas adicionales para el modo cámara El Grip Clash Resort Que si vendrán incluidas con el repintado exclusivo Que tiene los colores del juguete G1 Ya para finalizar ahora pasamos a ver el modo robot individual De los tres componentes Spyglass, Spectrum y Viewfinder Bastante fieles a la animación de la serie G1 Esto fue Vista rápida para Cybertron 21 No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Y de activar la campanita de notificaciones ¡Nos vemos!